¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que gira? No, no, no. ¿No? ¿Se sienten bien? Sí, sí. ¿Qué levante tenés en el programa, Iván, eh? Lo estuve viendo. Pero qué... Pero por la chica... ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué dice? El programa. ¿Y qué estuviste viendo? Que se te declaró la chica, la jugadora. La chica, ¿qué te decía? ¿Leti? Leti. Leticia... ¿Cicidiani? Pero le mando un mes o grande, es una divina. Sí, lo cual. Pero está... Pero fue un juego acá el programa. Eso es lo que causás vos con tu mirada, ¿viste? No. ¿Se querés declarar? Para vos querés declararte a esto, Iván. Decid lo que pensás. ¿Querés declararte? No, es mi amigo. Jorjito es un momento. Pero somos, pero con Jorjito, pero nos conocemos hace muy... Pero es un divino. Aparte, Jorjito está felizmente de novio. Seguís de novio, ¿no, Jorjito? Sí. Sí, seguís en pareja. Depende de quién pregunte. Es genial, ¿eh? Es genial, Jorjito. Es genial, Jorjito. Es genial, Jorjito es genial. A medida te hace la... A medida te hace la...